La provincia de San Antonio cuenta con dos campeones en sus distintas categorías. Hablamos de los hermanos Geria que han brillado en este último tiempo. Año y medio llevan compitiendo en el ciclismo de rutas, ciclismo de pistas y ya hay resultados. Es el caso de Benjamín Geria, campeón nacional en su categoría, categoría intermedia y también campeón regional. Estamos con él y nos va a también hablar de esta gran competencia que ha podido desarrollar en la capital. Felicitaciones primero que todo y hablar de lo que significa poder ser campeón nacional y regional en tu categoría. Significa un peso también grande porque cuando uno va a las carreras igual lo terminan viendo, marcando otros corredores. Pero es una felicidad también aparte de portar la tricota de campeón nacional. Benjamín, aquí hay un esfuerzo importante, aquí hay mucho entrenamiento. Hablemos de esto porque este título atrás tiene mucho, mucho recorrido. Tiene esfuerzo de entrenar casi toda la semana, entrenar cuatro horas, depende del tiempo que me diga mi entrenador y también esfuerzo de mi parte, de mi papá y la gente que me apoya. Hablemos de tu entrenador, ¿también otro campeón nacional? Sí, el campeón nacional es la misma prueba que yo, pero sí siempre está pendiente de lo que yo hago, siempre me da la panta de entrenamiento y pendiente de las carreras también. Y aquí también, como ya tú bien lo decías, hay un esfuerzo familiar, un esfuerzo de tus papás que también se hace en el tiempo para poder acompañarte, para poder llevarte dentro de toda su agenda. Sí, siempre se hace en el tiempo, también para acompañarme a entrenar o ir a entrenar a Santiago y las carreras para ir a llevarme, ya que igual cuesta, es muy lejos. ¿Y proyectabas este éxito en tan poco tiempo, en un año y medio y ya ser el mejor de tu categoría en Chile? Primero fue a correr el campeonato nacional que fue en Curicó de ruta y la prueba crono, estuve entre los 10 mejores de Chile y la prueba de fondo, tuve una complicación que me caí y terminé en el hospital, pero sí lo veía, creo que era un logro que quería alcanzar y este año se pudo. Se está terminando este 2022, ya se viene el 2023, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Hay competencias internacionales a la vista? Sí, hay competencias internacionales, los Juegos Binacionales que se hacen, bueno, este año se hicieron en Argentina, pero el próximo año toca en Chile, y en Valparaíso donde vivo, entonces yo creo que sería una gran alegría poder ganar ahí. ¿Y alguna competencia en Colombia que se presumía poder participar? ¿Existe esta posibilidad todavía? Sí, existe todavía, puede que sea a mitad de año o para el fin de año también, pero yo creo que sí se puede hacer. Benja, ¿cuál es tu sueño en el ciclismo? Ser campeón del mundo. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? No sé, puede que esté lejos, pero sí se puede conseguir. Y antes de finalizar, agradecimiento a quienes también han sido parte de este proceso, quienes han colaborado en ello. Agradecerle a mi papá, al Armazoni, al concejal, al municipio y a toda la gente que me apoya. Perfecto, muchas gracias Benjamín. Bueno, a su hermano también, por favor, si puede venir, Ignacio Geria, también segundo regional en su categoría. Felicitarte Ignacio, y bueno, hablar también de lo que significa para ti hacer todo este recorrido en el ciclismo. Bueno, para mí igual se me hace difícil igual, porque mi categoría de corredores es bueno, pero ahí estamos intentando tomar más rendimiento. Al igual que tu hermano, se entrena mucho y también es muy bueno tener ese partner para poder ir midiéndose con los tiempos y tener la motivación extra. Sí, y igual es un cargo también el peso que uno toma, y aunque igual sea mucho esfuerzo, los resultados se pueden conseguir. Y también ser deportista en una comuna que tampoco cuenta con tantos ciclistas, como es la comuna de Santo Domingo, eso también es motivo de orgullo para ti y para tu familia. Sí, demasiado. ¿Y los objetivos? ¿Qué es lo que esperas ya este otro año? ¿Se proyecta alguna competencia o algún lugar en el futuro? Sí, yo espero que el otro año sea campeón nacional y regional y tener buenos resultados. Y para eso es que seguir trabajando tan duro como este año, ¿no? Sí, mucho. ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes que tienen tu edad o son más chicos y que ven el ciclismo como una oportunidad? ¿Cuál es el llamado para ellos o hacer deporte? Que hagan deporte y que no se metan en las drogas, eso es lo primero. Muy buen éxito. Si quiere dar también agradecimiento, bueno, los míos no están abiertos. Agradecer a mi papá, al municipio, al Amazoni y a todas las personas que me ayudan. Bien, pues muchas gracias. Ahí está el testimonio de Ignacio, también de Benjamín, hermano Geria, una familia que es de mucho esfuerzo de la comuna de Santo Domingo, que ha trabajado hoy un montón por tener estos resultados, el primero nacional, el primero en su categoría y también el segundo en su categoría. Habla también de la buena temporada que han hecho y también las proyecciones que tienen estos hermanos Geria de la comuna de Santo Domingo para ya proyectarse para este año 2023 que ya se avecina.